Los muros quieren Cuando le canto la tierra se estremece Los muros caerán Cuando le canto se ven las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos se jodieron Caerán Cuando le canto Cuando lo canto Con metalios mis fuerzas, los pudo Y me caerán, cuando yo grito Mis enemigos huyen, los pudo Caerán, cuando yo grito Y me caerán, cuando yo grito Caerán, cuando yo grito Caerán, cuando yo grito Los pudo caerán, cuando yo grito Un grito se cubrió Caerán Toda tristeza se va en el nombre de Jesús Todo espíritu de orfandad Todo espíritu de muerte se va Caen los muros Caen los muros Toda división se va Dilo, dilo Caen los muros Todo espíritu de muerte se va en el nombre de Jesús Caen los muros Caen los muros Te atreves a saltar ¡Vamos! ¡E Cabrón! ¡Abrбы! ¡ Saltando y salhto! Los muros caerán, los muros caerán Sonar mi cántico, caerán Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de jubilo, caerán Anuncia un nuevo tiempo, un tiempo de libertad Un tiempo de salvación, un tiempo de unidad ¡Grita! ¡Gracias!